La cara de Diana, ¿de qué? No, ya perdí. No sé nada, no sé nada. María Espinosa, Iridia Sarazar y Guillermo Pérez. Carlos Navarro, María Espinosa y... Ariel Espinosa, Iridia Salazar, Guillermo Pérez, Oscar. Oscar Salazar, Iridia Salazar y... Víctor Estrada. No. Gustavo, el otro Carlos, era... no. María Espinosa, Guillermo Pérez. Carlos Navarro. Iridia Salazar, Oscar Salazar, María Espinosa. ¿Quién? Guillermo Pérez. ¿Quién es Guillermo Pérez? 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 En Beijing, 2008. En 2008. En el primer, ¿no? No, fue en el bronce. Este fue bronce. 2008 en Pekín. 2008. No, el bronce fue bronce. Sí, el primer fue bronce. El segundo fue bronce. ¿En Londres? En Londres. En 2008. En 2008. En 2008. El primer lugar de Corea del Norte fue en 1996. Fue un antes de México, ¿no? En el 2000. A ver, ya. Hay que decir número 1. Dos mil. No, no. No sé, güey. No sé, güey. No, no güey. No, güey. ¡Ah, dos mil, dos mil! En el dos mil, ¿no? Para Sydney. 98, 98. Obvio, 1998. ¡No hay! ¿Mexicana? ¡Oro! ¡No hay, wey! ¿De el dulce? Este... ¿De el dulce? No sé. No sé. No, a ver. Espere. Déjame pensarlo mejor. Un segundo. ¿Cómo se llama? ¿Ahora Treviño? Ah, sí. ¿Ahora Treviño? ¡No! ¡Patty! 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 ¡La maestra Patty! ¡La maestra Patty! ¡Ay, la profe Patty! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, maestra! ¿Cuál era el 10? Porque era el 10 más 5. ¿Cuál era el 10? ¿Cuál era el 10 más 5? ¿Hananes? No. No. No me lo sé. No sé hablar coreano. Apenas mes hasta el 10. Ah, dulce. Dazodios. Yol. Yol es 10. ¿Es noriano? Yol Dazod. Sí. ¡Yol Dazod! ¡Yol Dazod! ¡Yol Dazod! ¡Es herida Patty! ¡Yol Dazod! ¡Yol Dazod! Dice... ¡Dazod! ¡Yol Dazod! ¡Yol Dazod! Yol Dazod... ¡Yol Dazod! Yol Dazod... Yani sosized. ¿Yol Dazod? yol Dazod... ¡Yol Dazod! no sé, algo así. ¡Vamos! Verdes! Verdes! Verdes!